Mi nombre es Rudi Ginette Cruz, tengo 37 años y mi núcleo familiar es de conforme a mis tres hijos. En la linda departamento del Caquetá, Rudi Ginette Cruz aprende técnicas de acuicultura gracias al kiosco Vive Digital. No sabíamos mucho cómo era para trabajar con eso, le echaba mucho pescado a los lagos en vez de se me morían, en cambio ahora ya he tomado más conocimiento de ahí. Pues los beneficios que me ha traído a mí es para, más que todo para trabajar con el pescado, de los cuidados para poder que a uno le produzca, porque antes uno echaba pero no le producía igual porque no sabía el horario. Entonces ya ahora sé más o menos qué tanto se le echa de pescado, que no hay que ponerle el agua a diario tampoco. Entonces ya miro que ya he aprendido más. Ya llevábamos el proyecto de Cachama pero pues con un ritmo mucho menos tecnificado. Se le presentó gracias a Dios la oportunidad del internet acá en la vereda, entonces se le pudo hacer la invitación y ella también quería, ha querido y ese es el sueño de ella, poder tecnificar los proyectos que tiene acá en la finca. No se lo pierdan porque el internet está a un paso de su casa.